Y como pueden ver gente, estamos en un nuevo video para el canal Estamos en un video de surta de saltiangos Como pueden ver, no estamos en un tenis, estamos en una laguna Y también aquí para la gente que nos ve Para allá está la laguna Y como pueden ver, tampoco no está mi compañero Jorge el Ganso Ya no me va a acompañar Yo ya voy a estar solo en los videos Entonces, no me dejen solo y denle like y suscríbanse al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como pueden ver gente, estamos aquí en la laguna Y aquí me encontré una señora que por aquí vive Y nos va a platicar sobre esta laguna de Chalco ¿Qué nos puede decir de esta laguna? Hola, buenas tardes Buenas tardes Pues es una zona de lagunas donde existen muchas lagunas Por allá por la carretera Tlahuachalco Hay varias lagunas, las van tapando para vender los terrenos Para que hagan viviendas para las personas que rentan Y pues como vemos el paisaje muy bonito Este, hay patos Pues hay siembras Aquí todavía hay gente que siembra romeritos, brócoli, col, lechuga Pues todavía es una zona aquí que es de sembradío Pues es muy bonito todavía ¿Y qué nos puede platicar de esta laguna? Esta laguna, pues esta laguna que está pequeña la dejan para que tomen agua las vacas Los borregos Y pues se ve bonito el paisaje Y así como pueden ver gente Aquí está la laguna Todavía vamos a ir más cerca Porque dicen que por ahí hay más patitos Todavía vamos para allá Ya lo adopte y pues diario le haga también su caldo de pollo con tortillo Y luego también se viene a pescar mi pato Que yo aquí voy a la mano Voy a ir allá Perro, hay pato y vano Y yo se va a dar un chapuchón Quiero alcanzar ¡Gracias! Pues como podrán ver hay que tener la laguna limpia Para no tirar basura Para que no se contamine mal la laguna Pues como podrán ver hay gente que sí hace higiene Por lo mismo desde el paisaje Pero hay gente que no viene y tiene la basura No la laguna La laguna, la laguna, la laguna Llamas, las llantas, los hules Y eso pues contamina Y eso es el paisaje Como pueden ver para más adelante esto Que se ve los patos Y aquí el perrito maya Los quiere alcanzar Pero como no se ve nada No los puede alcanzar Entonces estábamos más para allá Para ver si encontramos unos patos de cerca Y no los corretee el perrito maya ¡Suscríbete! 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 También están comiendo El marquivat Los vino a molestar Pero hoy andan comiendo Muy felices y contentos Hoy andan más patos ahí se pueden ver los caballos Entonces estábamos más para allá Y les voy diciendo Cuando se ve más acá, de cerca Entonces vamos para allá Como pueden ver gente, pues aquí se ve la laguna, muy sucia, gente puerca que tira sus llantas, su basura, pues ahí va ese perro, ya se metió hasta el fondo. Como pueden ver, muy bonito, muy bonito el paisaje que se ve, que se siente. También aquí se puede hacer un día de cambio, venirse con los palitos, algo de comer y pues aquí venirse a comer mucho. Como pueden observar gente, ya vamos de regreso, también aquí se puede ver la laguna, aquí vamos con la señora que trae a su perro, el Mike, ya se vino a ensuciar, pueden ver, lo vienen regañando por cochino. Entonces ya vamos de regreso porque la caminata fue muy larga, muy divertida y más aquí el perro Mike, se divirtió mucho, entonces vamos más para allá. Entonces como pueden ver, ya acabamos el recorrido, muy largo, también se ve muy bonito el paisaje, más para allá se ve una laguna. Para la gente que quiere venir aquí a estar un rato en la laguna, pues le vamos a hacer la dirección, estamos aquí en la avenida Cláhuac Chalco. Como pueden ver aquí también está la señora, pues aquí nos va a platicar otro ratito de esta laguna. Bueno, pues ya recorrimos este lugar, está muy bonito, muy hermoso. Si alguien gusta venir a hacer un día de campo, está perfecto el lugar. Pues aquí nos despedimos. Muchas gracias Joven por acompañarnos. Pues gracias, pues no tengo palabras, pero muchas gracias Joven. Entonces, pues aquí ya estamos, entonces nos vemos para otro video, pues a ver si encontramos otro paisaje bonito, se lo sabemos, se lo diremos en un video para que usted también sepa. Entonces nos vemos para el próximo video, adiós.